¡Hola! ¡Pues es un bebé elegante, muy clásico! ¿Qué nos suena si más veas de calza chica? Si usted parece, nací en el 15 de junio de 1998, en San Martín de Luzano. Su hobby es jugar balancés. Su peluco bonito es el nacimiento izquierdo. Su libro favorito es el borneo de la chica. Le encantan los caballos. Su comida favorita es la cala de chica. Prefiere las manzanas, tiene el futuro, quiere ser tan veterinaria.